Le conté, le conté de la manera más sencilla que puedan imaginar Compensamos un ratito y la conquista fue más rápida que un día Va a agarrar el tambor así el güey Y me mostró la idea que en la vida hay que gozar La besé, la besé poco a poquito Mis instintos me pedían más y más Que a un tiempo por dentro sus le ignoramos y cerramos sin par Con mis avions recorriendo mi cuerpo y de pronto sus enemigos me excitaban más y más Y nos andamos como locos en la cama, mutualmente saciábamos las ganas Inconsciente de emoción imaginaba que ella para siempre a mi lado se quedará Y fue así, un poquito extraña la manera en que llegó ¿Y el qué voy a hacer si se robó mi corazón? Y gracias a ella conocí lo que es amor Y fue así, lo que comenzó en una noche de pasión Vaya la lección que se llevó mi corazón Pues yo no creía en esas cosas del amor Y una vez más se compró lo que para amor No exististe conmigo Y notamos como locos en la cama, mutualmente saciábamos las ganas Inconsciente de emoción imaginaba Inconsciente de emoción imaginaba que ella para siempre a mi lado se quedará Y fue así, un poquito extraña la manera en que llegó ¿Y el qué voy a hacer si se robó mi corazón? Y gracias a ella conocí lo que es amor Y fue así, lo que comenzó en una noche de pasión Vaya la lección que se llevó mi corazón Pues yo no creía en esas cosas del amor Y una vez más se compró lo que para amor No existen condiciones ¡Gracias!